También las opiniones de Sofía Lameiro sobre este caso, que a mí en lo particular me llama mucho la atención por las declaraciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién, hijos del MAIS, está trabajando en contra del presidente y contra los intereses de la justicia desde la fiscalía? No lo dije yo, lo dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes están alargando esta situación? Bueno, mi querida Sofía Lameiro, también escucho tus opiniones, tus comentarios y si esto llega también a ser un intento de desestabilización desde esa trinchera para el presidente. Si el presidente dice, si por mí fuera ya le hubiera dado el indulto, si hubiera voluntad ya se hubiera resuelto esto. Bueno, la fiscalía no se ha desistido en el caso contra Israel Vallarta a pesar de todo lo que ya hemos expuesto muchos desde nuestra trinchera independiente incluso de lo que ha dicho el presidente desde la mañanera. Sí, me parece que hay muchos casos que quedan pendientes en la fiscalía y que se ha dicho una y otra vez, pues, ¿qué está pasando en la fiscalía? ¿Por qué ha avanzado tan lento? Al principio creo que del gobierno o del presidente se les daba como cierto beneficio de la duda considerando que podrían estarse enfrentando a dinámicas difíciles, ¿no? O que tal vez el encontrar todo lo que se necesitaba encontrar, pues, estaba siendo complicado. Pero también creo que, pues, hay, bueno, dos elementos importantes. El primero es que, pues, sí es cierto que hay dinámicas del viejo régimen, que es probable que esté todavía habiendo funcionarios o personas que estén a cargo de ciertas cosas en la fiscalía que respondan más al viejo régimen que a los compromisos que tiene este nuevo gobierno y que también, pues, bueno, dentro del funcionamiento interno de la propia fiscalía, pues, hay dinámicas que son bastante dilatorias y bastante, pues, poco funcionales, ¿no? Para realmente atender los casos que debería estar atendiendo, ¿no? Y que, pues, bueno, funcionan como dice el presidente, ¿no? Como el elefante blanco, el elefante reumático que no está avanzando. El problema, creo, es que no estamos viendo que avance realmente este elefante. En el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, pues, vemos que sí hay un avance, que sí se están haciendo las modificaciones necesarias, porque hay una voluntad política que los está exigiendo y las está impulsando, ¿no? Pero es el caso contrario que estamos viendo en la fiscalía. No vemos todo lo que quisiéramos ver y el papel que quisiéramos ver por parte de la fiscalía, que debe ser este otro elemento del Poder Ejecutivo que nos ayude a llevar a cabo estos procesos de justicia que son tan importantes, ¿no? Y creo también hay un otro elemento del que también debemos de hablar, y es el papel que puede tener el Congreso, el Poder Legislativo, en términos de que funcionen las fiscalías, no solamente la federal, sino también las estatales. Y esto también incluye a los congresos locales, ¿no? En la jurisdicción que tienen, ¿no? Pero sí creo que los legisladores deberían de estar pensando también en cómo le ayudan al presidente para que la fiscalía funcione, porque no todo depende del presidente y no todo depende tampoco de la Suprema Corte de Justicia. Los legisladores también tienen un papel importante en el cual pueden incidir y que sería relevante que, entendiendo estas dinámicas, que entendiendo cómo se orquestó y cómo se armó el funcionamiento de las fiscalías y, en general, del gobierno mexicano, pues los legisladores deberían de estar pensando en cómo mejorar estos procesos, cómo mejorar esas estructuras para hacerlas más funcionales, y que no todo quede como una responsabilidad del propio presidente de la República. Creo que, pues, ahí hay muchos legisladores que podrían tener elementos para aportar, pero que sería muy importante que le pusieran la atención necesaria, ¿no? Porque ya lo está diciendo el propio presidente de que hay gente que no está haciendo lo que le corresponde en la fiscalía. Lo ha dicho también del Poder Ejecutivo, pero no tiene tanta incidencia en el Poder Ejecutivo. Pero está el Poder Legislativo que también puede ayudar, al final, todos los poderes se regulan de una u otra forma, pero especialmente el Poder Legislativo es el que tiene incidencia en este tipo de situaciones y que puede ayudar a que los procesos sean mejores porque se cambian del funcionamiento que deberían de tener, ¿no? Entonces creo que sí es importante que, pues, ahí veamos un mejor papel de los legisladores, obviamente también de la fiscalía, pues, al final es su responsabilidad más directa, pero creo que también, pues, si ya el presidente lo está iniciando, pues, algo no está funcionando ahí, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué no cerramos, Sofía, en esta ocasión, invitando a la gente para que te siga, te busque, te apoye en redes sociales? Pues, muchas gracias, Vicente. Muy contenta de estar de nuevo aquí contigo, con Renata y con Doño también. Les mando un abrazo bien, bien grande. Este, me pueden seguir en Twitter, como Sofía no sabía, en Facebook, Instagram y YouTube, como Sofía a la Medio Díaz. Y un abrazo bien fuerte también a toda la audiencia de Sin Censura. Claro que sí. Mi querida Renata Turrent, también cerramos invitando a la gente a tus trincheras. Sí, muchas gracias, querido Vicente. A mí me encuentran en arroba rturrent, en Instagram y en Twitter, y los miércoles en la que larga a las 10 de la noche por Capital 21, y en este espacio todos los jueves o viernes, pero casi siempre los jueves, y ahí anda, perdónenme, saludando también la nena. Aquí me encuentran también todos los jueves o viernes, en este espacio querido. Te mando un abrazo muy fuerte a ti, a toda tu familia, querido Vicente, a Sofía, a Toño también, y por supuesto a todo el auditorio que nos escucha, que tengan muy bonita Navidad. Que la pasen rico y salúdanos a Renatitititititititititita, por favor, mi querida Renata. Ahí anda gritando, seguro ya la escucharon, pero... Un abrazo, pásenla sabroso en estas fiestas, y nos vemos muy pronto, Sofía, Renata, gracias. Igualmente, adiós, querido Vicente. Sale, cuídense.